La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Virginia Leticia Lizama Centurión, realizó un llamado al personal que ahí labora para que prodiguen un trato amable a los campechanos. Durante la inauguración del Juzgado de Ejecución en Materia Familiar y de Órdenes de Protección de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, destacó que el hecho de que ser autoridad no representa tener el derecho a maltratar a nadie. Yo les pido que en este juzgado haya ese trato amable, ese trato cálido, ese trato en equipo, pero el hecho de ser autoridad no representa que tengamos derecho a maltratar a nadie, y mucho menos a la gente que trabaja con nosotros.